Noticias animadas del día de hoy. Se ha reportado que Sonic 3 tendrá una duración de una hora con 45 minutos. Mostraron la primera imagen oficial de Lilo y Stitch en live action, es así como lucirá en la nueva película. Lanzaron nuevos postres oficiales de Moana 2 y uno de ellos está protagonizado por Matangi, la nueva villana de la película. Actualmente la D23 se está llevando a cabo en Brasil y una de las grandes revelaciones de Disney es que confirmaron que la era de hielo 6 ya está en desarrollo. Esta noticia solo la conocíamos mediante rumores, pero Disney ya confirmó que sí es verdad y que las voces originales en inglés estarán de regreso. Podremos verla en cines en algún punto del 2026. También lanzaron el trailer final de la película de Mufasa, donde podemos ver nuevas escenas de Mufasa y Scar conviviendo con otros personajes. Se estrena pronto el 20 de diciembre. Nos mostraron nuevas imágenes oficiales de Hoppers y de Helio, las próximas películas de Disney y Pixar. También revelaron que el guión para Los Increíbles 3 está comenzando a ser escrito. En cuanto a Zutopia 2, nos mostraron una nueva imagen oficial y revelaron que Shakira estará de regreso para interpretar a Gazelle con una nueva canción. ¿Tú ya quieres verla? La película Attack on Titans ya ha sido estrenada en las tierras de Japón. Esta película recopila los últimos episodios del anime y han revelado imágenes de la escena postcrédito, donde podemos ver una versión alterna de un Eren estudiante, un Armin Friki y una Mikasa gótica disfrutando de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!